Llamas a mi puerta, que pasará en el próximo episodio. Serkan perdonará a Kemal Bey. Eda y Serkan son oficialmente marido y mujer ahora. La empresa quebró. Que camino seguirá Serkan, que es un adicto al trabajo, ahora. Que eventos desagradables sucederán en la serie. Todos los curiosos estarán contigo en este video. Antes de cambiar a nuestro video, aquellos que no quieran que nuestra serie sea definitiva, pueden apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal y activando las notificaciones. Además, aquellos que dicen que Serkan y la empresa no deberían ir a la quiebra y que deberían superar esta situación lo antes posible, deberían gustar nuestro video y ver cuantos de nosotros lo hemos visto juntos. Como siempre, vimos un buen episodio. Pero este episodio fue un poco como el final. Sí, es casi la hora de que nuestra serie sea definitiva. En nuestra serie, de repente probamos el estado de ánimo final. Los eventos se están desarrollando muy bien, pero es un evento realmente triste que nuestra serie se acerque al final. Si tal serie volverá a las pantallas es otro asunto. Sin más preámbulos comencemos nuestro video. En la última parte de nuestra serie llegó la propuesta de matrimonio que esperaba Serkan. Y ante esta situación, ambos Eda estaban felices y el público muy contento. Y la última escena nos hizo a todos más felices. Por otro lado, Aidan no pudo ocultar más la verdad y unió a Serkan y Kemal y dijo que eran padre e hijo. Serkan no querrá aceptar esto por un tiempo. Porque será un poco pesado para Serkan saber que Alptekin, cuyo padre conoce desde hace años, no es su padre y que su verdadero padre es Kemal, a quien nunca conoció. Por supuesto, este es un comportamiento normal. Porque la persona cuyo padre conoció durante años no era su verdadero padre. Incluso podemos decir que responde menos. Por otro lado, en el nuevo episodio de nuestra serie, hay una boda perfecta. Eda y Serkan querrán casarse con una boda sencilla porque no quieren enfrentarse a un revés esta vez. Y se casarán. Desafortunadamente, los contratiempos no dejarán sola a la familia Volat. Creo que Serkan lo pasará mal en el trabajo, pero Eda estará con Serkan y superarán los días difíciles juntos. En este proceso, Kemal contará con un gran apoyo para su hijo Serkan. Y Serkan salvará su empresa, que está al borde de la quiebra, gracias a su padre. Aunque Serkan no quiere aceptar la ayuda de Kemal al principio, cuando ve que no tiene otra opción, la acepta como un préstamo. Otra teoría es que Kemal hará esta ayuda sin conocer a Serkan. Y Serkan no entenderá durante un tiempo quién le dio esta ayuda. Pero eventualmente descubrirá lo que hizo su padre. Creo que Serkan y Kemal comenzarán a llevarse bien a medida que pase el tiempo o veremos las escenas de padre e hijo del dúo en el próximo episodio o en el próximo episodio. Es casi la hora de que Eda y Serkan tengan su segundo bebé. Por supuesto, desafortunadamente, es casi la hora de la parte final. Serkan, desafortunadamente, no pudo ver el nacimiento de Kirachi y su crecimiento, como Serkan, debido a este salto de tiempo de 5 años. Sin embargo, esta vez creo que seguiremos de cerca el proceso de maternidad de Eda y Serkan lo pasará mal en este proceso. Quiero decir que Eda, es decir, Hande Ersel, dijo en su último comunicado que no participará en ningún proyecto después del final de la serie, y que se desarrollará en las materias que quiere estudiar durante un tiempo. En la vida normal, sus relaciones con Kerem Bursin aún continúan. Pero definitivamente veremos a este personaje en las pantallas. Kerem Bursin aún no se ha pronunciado. Tal vez pueda participar en un nuevo proyecto después de que termine la serie. ¿Quién crees que es el actor más alegre de nuestra serie? Si hay una serie de este tipo en el futuro, la volvería a ver. ¿Qué piensas de la nueva temporada? Puede responder a sus pensamientos y críticas como comentario a continuación. Leeré todos tus comentarios. Aquellos que quieran apoyar nuestra serie, Sensal Kapimi, pueden suscribirse a nuestro canal. Además, aquellos que quieran estar informados sobre nuestros videos pueden abrir notificaciones de suscriptor. Nos vemos en nuestro nuevo video, cuídate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!